Los ríos de lava se han convertido en una imagen cotidiana en La Palma. Desde el 19 de septiembre, el volcán de Cumbre Vieja no ha cesado su actividad, pero el sábado, con la ruptura de su cara norte, las coladas incrementaron, llevándose por delante varias casas de la localidad de Todoque. Como lo vivimos en casa encerrado, pero el terranito que tenía en Todoque me lo llevó. La montaña Todoque me llevó un terranito que tenía aquí. Los recuerdos de mis padres, una herencia que tenía allí me la llevó. Pediría que ya cesara todo esto ya de una vez por todas y que no siguiera haciendo daño, porque es que cada vez está haciendo más daño, pasando por zonas que se pensaba que no iba a pasar y está pasando. A pesar de los numerosos movimientos sísmicos a raíz de la actividad volcánica, este sábado las autoridades locales decidieron reabrir el aeropuerto de la isla y aseguraron que las coladas actuales no representan un peligro. En este momento, con las cantidades de lava y la posición y movimiento de la colada, no estamos en necesidad de hacer todo eso, puesto que ya tenemos todo lo que está por debajo evacuado. Entonces, también pido en ese aspecto tranquilidad y estar siempre atento a las indicaciones que hagan las autoridades de protección civil. Desde que el volcán entró en erupción, su lava ha engullido al menos 480 hectáreas de tierra en La Palma y destruido más de 1.100 edificios, junto a la evacuación de cerca de 6.000 personas.